Y es por eso que Adrien Agrest es el chico perfecto. Ni que fuera acaso un modelo o algo por el estilo. Él simplemente no escuchó mi charla de dos horas sobre la perfección de Adrien. Hola Mari, ¿es amigo tuyo? ¿Es que acaso no vas a presentarnos? ¡Hey, Marinette! ¡Mira esto! ¡No! ¡Es un cactus! ¿Entiendes, gato, cactus? ¡Oh, por Dios! Quítatelo ahora y compra tu ropa en otro lugar. ¿Eh? Pero si estaban a mitad de precio. ¡Oh!